Después de que el fin de semana pasado surgiera en redes sociales la denuncia de un ciudadano que señalaba el deterioro que la tumba de su nieto había tenido a consecuencias del vandalismo en el Panteón Jardines del Recuerdo, muchos ciudadanos se preocuparon por lo que podría estar sucediendo con las tumbas de sus familiares. Entre semana algunos de ellos se dieron un tiempo para visitar el panteón y si bien hubo quienes afortunadamente encontraron a salvo la sepultura de su ser querido, no dejaron de sorprenderse por la gran cantidad de tumbas que se encuentran en mal estado por cortesía de los amantes de lo ajeno. Y es que más allá de la maleza crecida de el polvo acumulado debido a las condiciones generadas por la crisis sanitaria, es decir, la falta de visitas que hacían las tumbas y la falta de mantenimiento en el lugar porque había menos trabajadores, son mucho los sepulcros que presentan vidrios rotos y puertas forzadas para la sustracción de objetos. La directora general del Parque Funeral Jardines del Recuerdo, Carmen Benítez Raigosa, ya ha informado que se trabaja con seguridad pública y tránsito municipal en la vigilancia del cementerio. Sin embargo, la insinuación de que no existía un vandalismo como tal ha molestado a los ciudadanos que han sido testigos del mandrato de las sepulturas. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Héctor Romero.